Hola hola, hola hermosas y hermosas, espero que estén bien En el video de hoy les voy a mostrar más cosas que compré en Shane Y se los prometí en el último video que venía otro paquete con cosas de asesorio y cosas para el pelo Así que ya me llegó y miren que grande está Así que espero que este video no sea muy largo Porque les quiero mostrar cada cosita que llegó aquí Una de las primeras cosas que compré fue este cepillo Miren que bonito, me pareció super lindo Yo sé que este tipo de cepillo es como más popular para chicas con cabello Láceo Como pueden ver, pero me pareció tan bonito Y además a veces uso este tipo de peines cuando me estoy secando a Blober Así que pensé que sería bueno tenerlo Además costaba como un dólar, así que me gustó muchísimo Y miren el estampado, que hermoso, ¿verdad? Después tenemos otra cosa que no es específicamente algo para el cabello Pero sí es necesario para tenerlo en la casa Y es como un kit de... ¿cómo se dice? Como para uñas, como para el cuidado de la uña Tiene dos cortaúñas, tiene una tijerita, tiene esto para las cutículas Tiene todo lo necesario para... ¿ven? Como para el cuidado de las uñas Y solamente costó como dos dólares o tres, algo así Así que me pareció super lindo Lo puedo poner en mi estuche Así de esta manera y se va a ver super cute Ahora tenemos esto, no sé cómo llamarlo Pero es como una cantinita y tiene una batidora aquí Esto es como para hacer mascarilla Y ustedes saben que siempre estoy haciendo mascarilla Así que esto me va a servir perfecto Además tiene esta cosita aquí Déjenme abrirlo Para que vean So, cuando esté haciendo mis mascarillas Nada más tengo que meñarla así con esto Y creo que es... Esto me va a servir muchísimo Y su... Todo lo que les voy a mostrar costó como menos de cinco dólares Así que creí que esto me iba a servir muchísimo Y creo que sí Así que me encantó Y por eso lo escogí Ahora tenemos otra cosa un poco similar a lo que les mostré antes Y esto es como para tintes Me gustó, yo creo que ustedes lo han visto antes Y tiene estas brochitas Y tres brochitas Y trajo otras cositas Que... Andan por ahí, se las muestro ahora Pero sí, esto es para tintes Así que... Yo no me pongo mucho tinte Pero siempre le estoy poniendo tinte a mi mamá Así que pensé que esto sería muy bueno para nosotras La otra cosa que compré fue este quita esmalte Así que es un lápiz que quita el esmalte Y pensé que tenía el quita esmalte aquí adentro Pero no, se lo tengo que poner Y como lo usas es que... Lo abres y te lo pones aquí en la uña y se te quita Y aquí puedes destaparlo y le echas el... El quita esmalte o acetona Y pues sí, así es que funciona Así que cuando lo llene Creo que sería muy útil También compré este set de... Como empaques para cosas de viajar Y esto es como si... Para uno tener cremita Usted sabe lo que es Como para poner cremita Así cosas, perfumitos, agua Y yo siempre necesito de esto Y cuando lo estoy buscando desaparecen Así que compré un... Paquete de esto para tenerlo ya en la casa Después tenemos estas dos cosas Que me parecieron súper interesantes Miren, parece como cosa de química Y esto es como para poner... Cosas aquí adentro Y poner el spray en tu cabello O cualquier cosa que tú quieras Pero yo lo voy a usar para el cabello Y como siempre estoy haciendo Diferentes fórmulas para el cabello Pues pensé que serían súper útiles Además que se ven tan lindos Así que por eso los compré Compré estas pincitas Porque nunca faltan Siempre se necesitan Y cada vez que la necesito Tampoco aparecen Así que compré otro paquete Este es otro set de cosas de viaje Como botellitas y cositas así De lo mismo de lo otro Así que... Ya Siempre lo necesito Así que compré dos Otra cosa que compré Que me pareció súper cool Es este... Esta botella de agua Como para... De spray Para hacer agua Pero miren el diseño de la botella Que parece como si fuera La botella de Jack Daniels Y del whisky Así que mi novio y yo nos gusta mucho Ese whisky Así que por eso lo compré Porque me pareció súper lindo Y como... Es algo que me va a recordar a eso Así que me gustó mucho el diseño Y por eso lo compré Pero tengo ya dos botellas De agua de spray Así que no necesito más Pero esta la voy a guardar Nada más porque me encantó el diseño Y estuvo súper barata también Compré estos rolitos chicas Que me parecieron súper lindos Estos son unos rolitos Para hacer... Eh... Rizos Y... He visto algunas chicas Haciéndolo Así que tengo un video preparado Para hacer con esto Ah... De hacer los rolitos A ver cómo funcionan Cada paquete trae 10 Así que pensé comprar Como tengo mucho cabello Compré... ¿Cuántos? Cuatro paquetes Que son 40 Para que se hagan 40 rizos Así que vamos a ver cómo funcionan Así que estén pendientes Para el video Compré este cepillo Que es para... Cuando te lavas el pelo Como un masajeador Así que déjenme abrirlo Para que vean Y cuando te lavas el pelo Te lo haces así Y esto ya te masajea Y te limpia el cuero cabelludo Así que me pareció súper lindo Estaba bien barato también Compré estas botellitas De aceite Chicas Siempre necesito Estas botellas de aceite Y nunca la encuentro El supply de mi casa Los venden Pero son tan caros 10 dólares Por una botella Y esta la encontré Son dos tipos Diferente Cuando me pongo aceite Déjenme mostrarle Miren este Que tiene como Estas cositas Aquí Arriba Que me lo puedo poner El aceite así O también puedo usar Esta botella Que tiene El palito Ven el palito Allá adentro Vamos a abrirlo A ver So pones el palito Acá Creo Y Si Aquí Y ya el aceite Como que puedes Ponerlo mejor En el cabello De esta manera So por eso Necesitaba una chica Así gracia De que lo encontré En Shane Porque De verdad que Lo necesitaba mucho También compré Otras cosas Para el pelo Que son como Para ponértelo Para hacer risos También Y creo que compré De más Porque Creo que con uno Era suficiente Pero como lo vi Poquito en la foto Decidí comprar dos Por si acaso Y así es que lucen Esto Es como que Hace un espiral Y te lo pones En el cabello Y así te hacen Los risos Así que vamos a hacer Un video de esto También Para ver Como funciona Compré Este difusor Chicas Que estaba viendo En Amazon Este no es el original Obvio Pero en Amazon Hay uno parecido Que me gustó Mucho Y esto es un difusor De risos Esto es como un Blobel Pero para gente Con el cabello Rizado Y nunca lo había usado Y me interesó Porque no me gusta Tanto tener el cabello Para mis secalces Dura muchísimo Así que por eso Decidí comprar uno Y miren Se abre así De esta manera Y lo pones En el blower Y te Secas los risos Así de esta manera Así que me pareció Súper útil Y cuando lo esté usando Les voy a mostrar Cómo funciona Ok Y por último Compré Estos No sé Ni cómo llamarles Pero son Unos Como unas capas Para cuando estás Poniendo tratamientos Tintes Cualquier cosa De mostrarle Y yo creo Que es súper útil Chicas Porque Siempre estoy Haciendo mascarilla Y cosas Así que Ven Te lo pones así Y ya tienes Todo Tu Ropa cuidada Que no se te va a manchar Pero eso es súper útil Yo creo que esto Es súper necesario Y trae muchísimo También trae Déjenme ver Solamente trae Diez Pero con uno Uno Ustedes ven como yo Soy que cuido mis cosas Así que Uno lo vamos a estar usando Como por un mes Lo voy a lavar Y lo voy a cuidar Y no lo voy a estar usando Todo Así que Si este me gustó Muchísimo Creo que este es el más divertido De todos Y el más útil Bueno chicos Y eso fue todo Lo que compré En Chain En la parte de accesorios Por favor Estén pendiente Para los videos Que voy a estar haciendo De algunas de estas cositas Déjenme saber en los comentarios Si han comprado En la categoría De accesorios En Chain Y cual de estas cositas Le gustaría probar No se olviden Que los quiero un montón Y espero verlos En el próximo video Bye Bye